Hola Hola Bueno, estamos en Alonso Bueno, estamos acá en Planet Pizza Y no te vas a acordar a mi hermano cuando hizo el... Nos acabamos de comer una pizza y una ensaladita Ahora estamos esperando irnos a un jueguito de la sirenita Así que les voy a mostrar un paquillo mental voy a hacer Marti Cintia El cumpleañero Guido Koti Paneo Clara Especho Clara, mi compañera, Ana Es un video Si, bueno, hola Soy Ana, besos al Chato Praga Me está mirando y acá con Peter Bueno, Peter Cantanos un pedacito El último pedacito Bueno, lo voy a cantar con una parte que dice muy famoso que es así Escuchen, escuchen Muy bien Gracias, gracias Bueno, jueguitos Venimos al mundo de la pizza y yo al planeta Bueno, aquí estamos con mi amiga Lumi Miren los Feliz 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 Chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao